Toda persona que tenga la voluntad de vacunarse, lo puede hacer de 9 de la mañana a 6 de la tarde, acercarse al Súteri, ahí sobre la calle Medusas, que todos conocen, y se vacuna sin ningún tipo de problema. Obviamente con la documentación pertinente. Sí, hay que acreditar el domicilio solamente. Sí, el documento básicamente en la provincia de Buenos Aires, te diría. Claro, claro, claro. Así que si hay alguien que está escuchando y no tiene domicilio acá, o sea en Pinamar, y si se quiere vacunar, lo puede hacer, vacunas disponibles hay. Bueno, hemos recibido en los últimos días, ¿verdad? ¿Dosis? Sí, sí, sí. Hemos recibido tanto de Sinopharm como de AstraZeneca. Ajá. Y obviamente esperando el segundo componente de Sputnik, más que nada, y ver si se complementa con alguna otra vacuna, que ya hay varios estudios que no solamente dicen que se puede, sino que a veces es hasta mejor complementarla con otra vacuna que no sea la misma de la primera dosis. Bueno, eso es una buena noticia, sobre todo ante la falta de segunda dosis de Sputnik, ¿no? De la rusa. Exacto. ¿Cómo venimos con segundas dosis? ¿También se han entregado turnos para estos días? Sí, exacto. Vean, o sea, llegaron ayer a la tarde y antes de ayer, a última hora, para el día de hoy y para el día de mañana, 350 turnos creo que se han dado, así que, en torno, para salir al mediodía, caminar un ratito, pasar por el Súteri y tequear ahí cualquier tipo de información que necesiten, saben la predisposición y las ganas que tiene la gente de atender y atender muy bien ahí, así que háganlo sin ningún problema. Sí, el equipo, la verdad que está todo bien organizado y en ese sentido a uno lo guían fácil y no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos hablando de segundas dosis de Sinopharm y de AstraZeneca, las dos? Exactamente, sí, sí, sí. Sabemos que la de Sinopharm tiene un intervalo de dosis que se respeta bastante más que los otros, que es entre 21 y 28 días posterior a la primera dosis. La de AstraZeneca, se han visto estudios que hasta dos meses posterior tiene mejor efectividad, producción de anticuerpos o de inmunidad que si fuera al mes. Bien. Eduardo, ¿qué pasa con los chicos, con los menores de 18 años? Ya se pueden empezar a inscribir a partir de los 13 años. Todavía no hemos recibido ninguna de las vacunas que por ahora es la Moderna acá en Pinamar ni en la región sanitaria, pero sí, por lo menos todos los que tengan voluntad, obviamente se lo hace a través de los padres, con la misma página, pero todos aquellos que tienen la indicación por alguna enfermedad de base o indicación médica, que lo hagan. Bien. Consulta, ¿qué pasa con la gente que viene del exterior? ¿Se mantienen las restricciones? Pinamarense, digo, que estén fuera del país. Sí, claro, las restricciones nos llegan todos los días, día migraciones, las personas que bajan, o sea, entran al país y tienen en su documento el domicilio de Pinamar, nos llega a nosotros, nos llega a gobierno y a seguridad y a salud. Igualmente, el control de eso lo hace Migración. Ah, bien, bien. Y van y chequean en las casas, los llaman y demás. Ok. Bien. Pero tienen que hacer un aislamiento. Sí, 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 un aislamiento estricto. Ah. Estaba en la noticia reciente, creo que fue en Córdoba. Sí. De la persona que vino afuera con esta variante tan temida y se aisló, pero contagió a toda la familia. O sea, la gente lo ha venido a visitar familiares y es como... Sí, sí, sí. ...de cómo sucede y se desparrama todo esto. El contagio, claro, a través de reuniones sociales. Bueno, vimos que aumentó un poquitito el número de casos. Esto tiene que ver con lo del día del amigo, por ejemplo, Eduardo, hace un par de días atrás. Sí, claro. A ver, me parece que te perdimos. Estamos al borde de la señal. Eduardo, ¿estás ahí? Estamos al borde. Bueno, vamos a intentar, a ver, reestablecer la comunicación. Estamos hablando con Eduardo Agostino, el secretario de Salud de Pinamar, a propósito de estos temas que tienen que ver con la vacunación. A partir de hoy, libre para mayores de 18 años. A ver si podemos retomar. Che, en serio, por eso se corta. Se nos corta, sí, estamos, se damos justo al límite. ¿Te escuchas bien ahora? A ver, a ver ahora. Estamos muy al borde de la señal. Está bien, está bien. Bueno, no sé, ¿hablamos en unos minutos, si querés? No, ahí te enganchamos, por ejemplo. Bien, bueno, te decía, ¿estamos a ver si? Sí, sí. Ah, bueno, gracias. No me acuerdo cómo te quedamos. No, habíamos hablado de los chicos, de los menores de 18 años, que ya pudieron inscribirse. Ah, sí, sí. Dicieron que el aumento de casos. Y los contagios. Claro. Eso sabíamos que iba a pasar. Seguimos con un aumento en los testeos, de 80 a 90 testeos, que estábamos procedidos de 30, 40, y lo que no lo hemos visto hoy, impactado, lo asistencien por COVID. Hoy tenemos cinco pacientes con COVID internados, en el área, de alguna manera, moderado, no en terapia intensiva. Y esperamos que dentro de 20 días va a haber repercusiones fidenciales, como se ha pasado en otros picos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, bueno, esperemos que ya esté mucha más gente vacunada para llegar a septiembre de otra forma. Sí, sí, un nuevo escenario. Totalmente esbleganzado, de alguna manera, pero fíjate lo que sigue sucediendo en otros países que hoy están con mejores clínicos que los nuestros, que están de vuelta, independientemente de la vacunación, con las medidas de distanciamiento y de uso de barbijo, ¿no? Claro, 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 claro. Bueno, Eduardo, estás entonces de viaje ahora. Estoy en el que decía el Ministerio, estamos yendo a buscar algunos insumos para el CAP y a firmar los convenios específicos para el mismo. Bueno, bueno, al regreso charlaremos a ver qué novedades hay. Dale, un abrazo. Gracias, un abrazo, adiós. Bueno, escuchábamos y charlábamos con el Secretario de Salud de Pinamar, el doctor Eduardo Agostino. Entonces, a propósito del plan de vacunación aquí en Pinamar. Estás en Power. Hola, hola, Fernando. Sí, escucharos. Hola, soy Luis Sánchez y quería pedirte. 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 ¡Atención de Power!